Bienvenidos al curso de negocios internacionales y competitividad Bueno, continuando entonces con el tema de estrategias de penetración a mercados primero que debemos hacer entonces preguntarnos los problemas a enfrentar cuando hablamos de los problemas a enfrentar tenemos que pensar a qué mercado extranjero se debería ingresar, cuándo hacerlo y en qué escala esas son las tres preguntas que a continuación vamos a tratar de responder esto implica pues obviamente una pregunta respecto al crecimiento relativo si quiere ser de corto plazo o de largo plazo en la medida en que sea de corto plazo pues el compromiso es menor si es de largo plazo el compromiso va a ser mayor en esa entrada a mercados y obviamente pues eso implica también menos riesgos en el corto plazo pero mayores riesgos a largo plazo implica de pronto menos ganancias en el corto plazo pero también más ganancias en el largo plazo todo esto obviamente es relativo y dependiendo del compromiso que tenga la empresa de internacionalización en cuanto al potencial de ganancia pues obviamente a menor compromiso es posible que la ganancia sea menor que eso es también dependiendo del entorno al cual estemos entrando pero de todas formas es algo que se debe tener en cuenta de esta forma pues repetimos entonces las formas de entrada a mercados que vamos a revisar son exportación proyectos la llave en mano las licencias, las franquicias y la inversión extranjera directa ya sea por coparticipación o por propiedad absoluta o adquisición entonces la pregunta de a qué mercados debo yo tratar de ingresar entonces la pregunta se responde en función de la ganancia que se quiera obtener ya sea a corto plazo o a largo plazo los factores económicos y políticos que se deberían tener en cuenta en esta pregunta es el tamaño del mercado si el tamaño del mercado es amplio es posible que pues haya una posibilidad de acceso por exportaciones en donde yo tenga de pronto una casa matriz y a partir de mi filial yo pueda exportar al mercado extendido otra relación frente a los factores económicos es el poder adquisitivo que tenga en el presente y que pueda tener dicho país en el futuro en la medida en que se aumente el poder adquisitivo del mercado al cual yo estoy llegando pues es más posible acceder de pronto a nuevos mercados obviamente esto es una relación entre el nivel de vida de la población y el crecimiento que tenga a largo plazo el país entonces en la medida en que el nivel de vida aumente en la medida en que el crecimiento de ese país aumente pues hay más posibilidades para mis productos de que sean comprados entonces pues esos son los factores que hay que tener en cuenta lo otro que hay que tener en cuenta es el equilibrio entre el costo-beneficio hay un equilibrio entre el costo-beneficio a menor costo menores ganancias a mayor costo mayores ganancias pero pues esto debe tenerse en cuenta para los riesgos entonces en los riesgos nosotros estamos hablando que el nivel de desarrollo de un país puede modificar el riesgo que yo tenga sobre ese país es decir, si el país es desarrollado puede confrontar de manera más idónea problemas que le presenten el entorno en países menos desarrollados pues este entorno es más incierto entonces en la medida de lo posible pues la incertidumbre genera mayores riesgos para la empresa que quiera ingresar al mercado lo otro es el valor de la empresa en el mercado internacional versus el local entonces pues en la medida de lo posible pues yo estaría pensando en que mi empresa se va a valorar aún más si tiene acceso a los mercados internacionales porque de todas formas el mercado internacional puede ser más sofisticado y entonces en esa medida puedo generar yo productos con mayor valor agregado eso pues es una suposición puede que mi mercado local también sea lo suficientemente sofisticado para yo poder incorporarme de manera más sencilla a los mercados internacionales entonces pues ahí hay una relación que nosotros debemos tener en cuenta respecto al valor de la empresa en sí misma y finalmente esta dicotomía entre atractividad y rentabilidad entonces pues en la medida en que el mercado es más atractivo para mí es posible que yo pueda generar mayor rentabilidad en la medida de lo posible con los anteriores elementos que ya hemos incorporado el poder adquisitivo, el crecimiento, el nivel de vida entonces yo puedo también generar márgenes de ganancia diferenciales de acuerdo a los riesgos, de acuerdo al desarrollo que tenga el país entonces dicho esto pues ya nos queda la siguiente pregunta que sería ¿cuándo entrar? en este caso es pues nosotros podemos tener una entrada temprana esto lo haremos cuando la competencia aún no está apta para entrar entonces nosotros llegamos de primeros y pues podemos ahí decir que el que pega primero pega dos veces ese es un dicho popular que nosotros podríamos decir que a partir de que llegamos más temprano podemos apropiarnos del mercado imponer nuestra marca crear un volumen de mercado a escala que pues sea más difícil cree más dificultad a la competencia para poder ingresar en ese sentido pues el volumen de ventas pues puede aumentar de manera exponencial al principio mientras llega la competencia y también podemos tener una curva de experiencia que en principio pues debe tener nuestra competencia una vez llegue entonces para nosotros sería pues óptimo llegar de primeros y de alguna forma pues esto también crea una fidelidad con los consumidores la otra forma, el otro momento es cuando llegamos después cuando llegamos tarde y ahí pues está también el otro dicho de no por mucho madrugar amanece más temprano entonces podemos acceder ahí a los errores que tuvo la competencia también miramos las diferencias del sistema de negocio entre el país del pionero y el receptor es decir, qué fue lo que le pasó al primero y nosotros entonces de eso deducir qué es lo que podemos hacer en términos de costos en términos de tiempo y en términos de esfuerzo también pues el que primero llegó pues ya le ha enseñado de alguna forma a sus consumidores a cómo confrontar el producto o el servicio entonces pues esto de alguna forma facilita al siguiente entrante a no tener que incurrir en ese tipo de costos y lo otro es que si ingresa de primero a una empresa pues esta tiene que adaptarse a las regulaciones o el país adapta regulaciones a esa empresa y de esta forma pues también para los que vienen llegando pues sería más fácil el proceso de adaptación a las regulaciones esto en cuanto a cuándo entrar y la pregunta final de esta triada sería la escala de entrada aquí si vemos pues partir de que a mayor escala hay un mayor compromiso estratégico entonces una empresa que quiere llegar a un país pues se compromete mayormente y esto pues implica que se va a quedar ¿cierto? entonces el compromiso estratégico es una decisión que tiene un efecto de largo plazo y es difícilmente reversible es muy fácil para una empresa que está exportando dejar de exportar pero no lo es así para una empresa que hace inversión extranjera directa que piensa a largo plazo entonces pues ahí hay un tema que hay que incorporar en la decisión hay también una disposición a que si usted entra a un mercado a gran escala pues eso implica un sacrificio de poder entrar a otros mercados se pone el ejemplo de ING un banco holandés que ingresa a Estados Unidos hay un alto compromiso con el mercado pero esto implica que debe concentrarse en ese mercado que es muy grande y revisar la imposibilidad de entrar a otros mercados que de pronto pues también podría ser de interés pues si eso es a gran escala pequeña escala lo que implica es un menor riesgo voy aprendiendo a partir de las decisiones de menor escala si hay menor compromiso entonces yo puedo decir bueno voy a esperar un momento a que mejoren las condiciones del mercado para yo volver a ingresar esto lo podría hacer con las exportaciones pero no así con la inversión extranjera directa como ya vamos a ver más adelante entonces aquí estas tres preguntas ¿qué mercados? ¿cuándo entrar? y la escala de entrada pues nos hacen un balance de qué encontramos de positivo nosotros qué ventajas y qué desventajas tenemos nosotros frente a la decisión de una forma de penetración de mercado entonces a continuación pues vamos a continuar con cada una de las formas de entrada de mercados con sus definiciones y hacer un paralelo entre las ventajas y las desventajas de cada una de estas formas de penetración a mercados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!